Palomo al aire, el cuarto señores de Catey 1 y 43 Pasó por arriba, ya están los huesos Es la misma, ¿se la llevó para allá? Mi gente en el terreno, en el terreno 1 y 48 van a ser señores, dando vueltas aquí con los jueces de terreno a ver si se les logra ver acciones a Palomo en el aire porque ahí en la casa se ve poco Déjenme decirlo, ya lo tiene Míralo ¿No tiene hueco, no? Sí, está más de Palomo Bueno, voy a ir en dirección contraria hacia la valla, ¿no? Sí Ah, es ahí Lo tengo Sí, lo tengo, lo tengo Se le ve casi lo ¿Lo tiene, madre? Sí Eso lo estoy chupiendo, lo estoy chupiendo eso que está ahí, lo voy a dar ahí No sé Pues Palomo está haciendo Palomita ha hecho cosas señores Lo que hemos estado en el corre-corre Está haciendo cosas para allá, señores Ataqui P, otro P ahí Es como un bandito que hay por allá, ¿eh? Sí A ver si podemos llegarle, señor Ay, ay, mi madre, si no me sujeto aquí, me caigo Oh, está bien metido ahí Ponle en pie, nuevo Atracón No te muevas, Raider No, 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 no Se le tiró Se le tiró No, 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 no Se le tiró el peregrino Casi se lo lleva Bueno, el terreno es así, señores, corre, corre Si Lo vemos un momentico Luego cogemos dos pegues Se desprende de la zona Le caemos atrapado a otra Y así es la actividad en el terreno Palomo ha bajado por ahí Palomo nos lleva hasta aquí Ahí atacó, señores Yo estoy en el carro y no Y aquí no se puede filmar mucho Ahí le fue a la zona Está con una blanca ahí Es un corre, corre, señores El terreno es un corre, corre Guago, está ahí en los emboteados Mucho corre, corre en el auto, señores Cayéndole atrás Y así desde el carro moviéndose Y corriendo No es fácil que enfoque la cámara, señores Él está arriba ahí Ahí le va a ir Qué difícil es aquí, señores Seguir la secuencia de un animal Los jueces en el terreno Pasan trabajo Ahí le fue, ¿no? Sí Señores Desde el carro El cristal moviéndonos No es fácil de enfocar ahí Vaya Ese es el que viene para acá ahí? Sí Ese es el que viene para acá ahí? Sí Ese es el que viene para acá ahí? Sí Ese es el cacho ahí Miren el Alarcón Miren el Alarcón aquí, señores Lo cruzó prácticamente Le va para arriba al Gavilán Ahí hacerle un pay No, si le va a hacer un pay No, si le va a hacer un pay ¿Dónde está el Gavilán? Míralo aquí Es ese Le fue para arriba al Gavilán Ahí lo... El Gavilán le huyó ahí Guago, va para allá Sí Viene para arriba a nosotros, ¿no? Bueno, mi gente ¿Eh? Ahí estamos ahí ¿A dónde? Como que lo cogimos con un bandito aquí Rady, aguántate ahí Para, para, para Rady, porque si se mueve No enfoca esto Vaya Esto aquí desde el carro, señores Vamos, vamos, se lo puse Pónselo Pónselo Espere Aquí mismo va al palomo Vaya Pónselo al metro ahí de nuevo Vaya Lo va a hacer ahí Ah, no, se quedó atrás Le voy a ponerle insistencia también Lo ha hecho por alar Oh, le cayeron el cable ahí los pichones ahí Ah, oíla ahí Que tiene el guago Está con el palomito blanco este aquí, ¿ve? Lo que se queda un poquito por fuera mira ataques, ataques aquí en el kilómetro este si te saca el susto al metro, ostias casi se da con el cable señores estamos lejísimos de la casa más para allá del kilómetro lo que no ha entrado a los 100 metros de la casa ya abre a jalar ya, el hace perdiaciones así y ahora se manda a jalar vaya no se la lleva le viró y él le vira el viene para acá otra vez este palomito se va lejísimo pero no ha pasado por la casa entonces no le dan más kilómetros hasta que no se acerque a los 100 metros de la casa la altura que lleva el bicho nos pasó por aquí arriba pero el tis mira se estimuló ahí si veo esto es un palomo no hay ni una paloma volando y el palomo anda en el infinito altísimo lo cogimos aquí otra vez señores que es difícil caerle atrás al palomo este y siempre que nos topamos con él está haciendo cosas aquí ha hecho varios ataques ya Joaquín llegó primero que nosotros aquí les cantó no cuando nos llegamos nosotros ya él se va que difícil caballero deja ver si no hubiera chicos ahí se adornó como hemos visto gavilanes señores de todos los tipos a todas las alturas y en todas las direcciones competencia de paloma me pasó por arriba un ataque de palomito al bando pero fíjense el arcón también está metido el arcón también está metido aquí miren es un arcón aquí miren se dan cuenta con lo que tienen que luchar nuestros animalitos el fajao haciendo cosas ahí para ver si se lleva para la casa y el arcón viendo que se puede comer ahí le había llegado él se quedó atrás se va para la casa vamos a ver si vira vira otra vez señores pero no ha entrado a los 100 metros de la casa si no tuviera unos cuantos kilómetros él salió no ha ido a la casa a buscar nada él anda buscando y arriba miren lo que arriba no cree nadie él está de cacería igual que el arcón vaya no se cruzó ahí no está por abajo él está abajo ahí juanca quiera hablar una blanca y un chón a ajo y un arcón tuvo que mirar la dirección porque chocaba con el arcón en persecución atrás de la blanca un ataque y le cantó ahí mayo recto oh no suelta la blanca le hizo un ataque y un pegue míralo aquí míralo aquí ya lo cogimos no uff qué difícil seguir esto mayo para carajo este sí camina kilométrico si va solo nadie te vació el tanque de gasolina miraba aquí miraba aquí voy atrás de las tojosas a la altura de los carros eso está perdido no lo van a arrollar mira para eso como cruza la si 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 la grabé y eso no ha usado como son eso no ha usado cayó el cable ahí está lindo estamos rillerados ahí va a entrar entra el palomito arriba cogele el tiempo pero ahí tú no ves si se echa ahí no ahora voy a ponerme de frente entró la paloma primero ya le entró va a ver entraron ahí al techo tienen que enseñar el cajón paloma enseñó el cajón está metido la paloma entró también Joaquín está de frente va a ver si el paloma se echa o no palomito se echó Juanco está de frente ahí y él lo va a filmar yo estoy de lado aquí no queremos asustarle ahí cuidado cuando se te va a bajar que estoy atrás de ahí no va a decir que se te va a bajar que se te va a bajar que se te va a bajar jajajaja es muy cierto lo de esta agilita mhm jajajaja el palomo se echó ya está señora hizo la prueba del cajón miren no lo hizo Rayder lo hizo bien echadito al cajón no lo hizo Gracias por ver el video.